Hola familia Punta Cana, buenas tardes. Desde la familia Llibre, esta es una de las maneras en que enfrentamos al coronavirus. Estamos haciéndonos una pausa de nuestra vida profesional y ahora remota. Estamos haciéndolo de la manera más manejable posible. Pero contentos con todo lo que el señor permite. Estamos haciendo una comida de wok. Ustedes saben que este es un poquito complicado, pero se disfruta muchísimo porque tiene que hacerse muy rápido todo. Estamos haciendo un pollo con vegetales. Primero pusimos aceite de ajón molido y vamos a echar un poco de cebolla, bueno toda la cebolla es un poco. Ajo. Ok. Vamos a echar un poco más de ajón molido. Una pizca de sal. Vamos a dejarlo un poco a que la cebolla se pueda cristalizar un poco. Y seguimos con los vegetales que son un poco más duros, ¿no? Lo que vemos, la idea es que esto quede lo más, digamos, tonso imposible por fuera y que quede suave por dentro. Esa es la idea. Vamos a poner el cuero un poco más alto. Un poco es da que está hecho hoy. Un poco es da que está hecho hoy. Un poco es da que está hecho hoy. que está empezando a un doble rico vamos a dejarlo acá a las bacines que tenemos aquí de ultimo aquí tenemos hongo este es hongo por toberos hongo por toberos tenemos vainitas pimientos después lo próximo es las vainitas vamos a poner un poco más de aceite y tenemos en mi Como parte de este proceso, siempre, siempre es necesario, nunca olviden, además de echarle un poquito de sal, que no faltaba, uno se toma un poco de vino para refrescar el proceso. Bueno, el bariño, que está muy rico. Vamos a ponerle otro poco. Podemos ver cómo está quedando la cocción de los vegetales. Estamos poniendo la salsa poco a poco, el soya y el aceite de amoli, para que los vegetales vayan absorbiendo. Vamos a echar ahora los pimientos. Una pizca más de sal. Esto también luce muy bien. Nos toca hacer un almuerzo saludable, se trata de eso en este tiempo, hacer una vida saludable, pero rica además y divertida. Vamos a echarle un agravacín. Vamos a echarle un agravacín. Gracias. 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 Gracias.